Llegando a la galería número 18, el pasillo número 5, acá donde se encuentran Está acá a mis espaldas, ¿no? Sin querer me lo crucé Y se ve muy notable por las flores que tiene, así que mírenlo conmigo Vamos Miren amigos, acá descansa un joven con mucho sueño, con muchas aspiraciones Miren, vemos como los niños le escriben cartas, justicia para la mamá Miren el dibujito que le hicieron Pobre chico, la foto de él con la familia Y la gente que también viene y le deja sus flores Voy a dejar estos humildes flores para él Lo vamos a dejar acá Y bueno gente, la verdad que queda aún